Granada ya está lista para que comience uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Calles con nombres cambiados, pistas de baloncetos por las calles, zonas de juegos y música. Un sinfín de actividades que comienzan desde hoy mismo y que van a llenar de vida a la capital por la que miles de personas van a pasar estos días. ¿Qué tal? Buenas noches. Además de toda la variedad de ofertas y actividades relacionadas con el trofeo, que han podido ver en imágenes, también comienzan a llegar los ocho equipos que desde mañana mismo jugarán en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada, para ser quienes el domingo levanten la Copa del Rey. Enseguida les ampliamos más información y les mostramos la llegada de algunos de los equipos a Granada, pero también queremos avanzarles en titulares algunas de las noticias más importantes de este miércoles 16 de febrero. Bienvenidos a los informativos de PTV Granada. Comenzamos. El Ayuntamiento de Granada organiza las primeras jornadas formativas sobre la diversidad de género en la Policía Local de Granada, en las que se ofrecerá, a través de expertos en la materia, formación dirigida a erradicar los delitos de odio en la ciudad. La Junta de Andalucía lanza una campaña para impulsar el turismo andaluz para la primavera y el verano, en el que recorrerán 24 ciudades para mostrar sus encantos y atractivos. Motril, Loja o Armilla son algunas de las localidades seleccionadas. El Ayuntamiento de las Gáveas ha presentado un ambicioso proyecto de transformación digital puesto en marcha en la pedanía de Ijar para convertir la localidad en un municipio inteligente y más sostenible. El Ayuntamiento de Granada organiza las primeras jornadas formativas sobre diversidad de género en la Policía Local de Granada, en la que se ofrecerá, a través de expertos en la materia, formación dirigida a garantizar una respuesta profesional y enérgica en la lucha para erradicar los delitos de odio en la ciudad. Con esta noticia, repasamos también la información de la política local de la capital en este miércoles. Las Jornadas sobre Diversidad de Género en la Policía Local que organiza el Ayuntamiento dan respuesta a una petición realizada por el Observatorio de Delitos del Odio y el Defensor de la Ciudadanía de Granada y se celebrarán este jueves. Por otro lado, el Grupo Municipal Popular ha criticado la falta de un proyecto cultural del alcalde, Francisco Cuenca. Para el PP, por su historia, patrimonio y tradiciones, Granada debe respirar cultura por todos sus rincones porque no se entiende esta ciudad sin cultura, según ha dicho. Sin embargo, para el PP, el PSOE se está caracterizando por la simpleza, la falta de iniciativa y la carencia de proyecto cultural. Para los populares, los únicos proyectos culturales en marcha vienen marcados por la Junta de Andalucía. Vienen actuaciones, ciclo de toda índole o el proyecto de rehabilitación del patrimonio. Y seguimos hablándoles desde el consistorio de la capital, ya que esta mañana la concejal de Cultura de Granada, María de Leiva, ha presentado la programación del IV Simposio de Historia de la Semana Santa junto a su coordinador, Francisco Javier Crespo. Se trata de una cita con la historia de la Semana Santa Granadina que va a contar con la participación de importantes invitados y que se celebrará este próximo sábado. El consistorio patrocina además la concesión de un premio a la investigación dentro del mundo cofrade. Granada acogerá este sábado el IV Simposio de Historia de la Semana Santa de Granada, un evento cultural consolidado dentro del calendario cofrade local que impulsa la cofradía de la Soledad de San Jerónimo con el apoyo del Ayuntamiento de Granada. Precisamente desde el consistorio se valora que la Semana Santa Granadina no solo esté declarada como fiesta de interés turístico internacional, sino que cuente con una tradición cultural, patrimonial y artística de primer nivel que le hace atesorar una gran riqueza histórica. Bajo el título La Semana Santa de Granada, Piedad Popular, el simposio tiene como objetivo ahondar en el análisis del amplio patrimonio de nuestra ciudad que se cimienta sobre la piedad popular alrededor de las manifestaciones pasionistas granadinas. Sin perder el rigor del análisis científico, se adentra en distintas perspectivas de estudio de la Semana Mayor de Granada, con sus diferentes proyecciones afrontando cuestiones antropológicas, históricas, artísticas y devocionales. El encuentro que se prolongará durante toda la jornada se desarrollará en el Centro Cultural Nuevo Inicio y se abrirá con una conferencia a cargo del arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo. Dividida en varios bloques, el simposio realizará un recorrido por el rico patrimonio histórico-artístico granadino, con aspectos concretos de la Semana Santa de Granada, a través de interpretaciones desde la teología, la historia del arte y el análisis archivístico y documental. Historiadores, estudiosos y profesores universitarios participarán en las diferentes ponencias, entre ellas Antonio Bertuni, ganador del Premio Chía 2020, quien analizará la proyección histórica y documental de la Semana Santa de Granada en archivos de Roma. No faltará una mesa redonda y contextualizado en el concurso del Cantejondo de Granada de 1922, habrá un concierto de la Banda Municipal de Música y el saetero Iván el Centenillo en el Monasterio de San Jerónimo. Además, el consistorio vuelve a convocar el premio Chía, dotado de 1.000 euros, y la publicación del estudio. En estos últimos años ha habido un grupo de historiadores de la Universidad de Granada, que han sacado a la luz sus últimas investigaciones. Pero bueno, yo creo que se estaba quedando todo reducido al ámbito de Granada, y como vamos a poder descubrir en este simposio, el ámbito es muchísimo más amplio. De hecho, el ámbito llega hasta Roma, aunque parezca increíble. De hecho, hay un estatuto de la soledad del 1616 que estaban allí en Roma, ¿no? Y como eso, pues, más cosas que iremos descubriendo en este próximo simposio. Y les hablamos en clave turística, porque también la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía desarrollará en los próximos meses una acción itinerante que recorrerá 24 ciudades. El objetivo de la misma va a ser impulsar el turismo interno en fechas previas a las fiestas de primavera y el verano, para que los propios andaluces disfrutemos de la excelencia de nuestra tierra. En nuestra provincia, esta acción de promoción turística va a llegar a localidades como Motril, Loja o Armilla. Esta acción se enmarca en la actual campaña Date una alegría, quédate en Andalucía, y busca incrementar la notoriedad de la marca en ciudades medias y despertar el interés de visitar la región. Para ello, se mostrarán atractivos como las puestas de sol, los parques naturales, la gastronomía o los recursos patrimoniales. Los municipios propuestos son Roquetas de Mar, Elegido y Níjar, en la provincia de Almería, Jerez de la Frontera, Chiclana, Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, Lucena, Ponte Genil y Montilla, en Córdoba, Motril, Loja y Armilla, en Granada, Lepe, Almontis y La Cristina, en Huelva, Linares, Andújar y Úbeda, en Jaén, y en Rincón de la Victoria, Vélez Málaga y Marbella, en la provincia de Málaga. Turismo argumenta que los cambios que se han dado en la demanda y en la oferta turística por la pandemia han propiciado la aparición de un nuevo escenario turístico, en el que el turismo de proximidad se ha convertido en fundamental como motor económico. En este sentido, señalan que las actuaciones dirigidas al turismo doméstico, previo a fechas de vacaciones, son indispensables para trasladar al andaluz a que se anime a descubrir su región, que ofrece mucho y variado para todos los perfiles de viajeros. Esta iniciativa, dirigida al consumidor final que la Junta quiere desarrollar antes de Semana Santa, aspira a captar la atención del público y presentar a Andalucía como un destino apetecible, seguro y respetuoso. Y entramos ahora en clave provincial. Días atrás, eran aprobados en Maracena los presupuestos municipales para este año 2022, los llamados presupuestos de la recuperación. En palabras del alcalde del municipio, Noel López, las cuentas municipales para este ejercicio ascienden a más de 21 millones de euros y, por ejemplo, se duplica la partida de salud respecto al año 2021, pasando de 50 a 100.000 euros. Recordamos que Maracena es una de las localidades con mayor número de habitantes del área metropolitana de Granada. El Ayuntamiento de Maracena ha aprobado por mayoría su presupuesto para el próximo ejercicio, que asciende a más de 21 millones de euros. El presupuesto sigue la línea de inversión habitual en cohesión social y creación de infraestructuras, mantenimiento de los servicios municipales, impulso al bienestar y protección social. Destaca también el apoyo al tejido asociativo y comercial, con una inversión de 95.000 euros en ayudas directas a los comercios. Noel López, alcalde de Maracena, ha subrayado la importancia de que la Concejalía de Salud haya doblado su cuantía, disponiendo ahora de 100.000 euros, cantidad no alcanzada hasta ahora en la historia de Maracena, para contribuir a la protección de los ciudadanos y ciudadanas. El presupuesto contempla planes de emergencia social para los vecinos, así como para las concejalías con actividad como eventos y fiestas, cultura y educación. Respecto al apartado de inversiones, destaca que se están completando las últimas fases de construcción del nuevo espacio escénico y se está invirtiendo en la nueva ubicación para servicios sociales. Además, en el ámbito deportivo, se hace una importante aportación junto con la subvención correspondiente para el campo de sespe artificial en la ciudad deportiva. Y de Maracena, nos vamos ahora hasta Las Gavias, porque el ayuntamiento de esta localidad ha presentado un ambicioso proyecto de transformación digital puesto en marcha en la pedanía de IJAR para convertir la localidad en un municipio inteligente y sostenible gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías. Con este proyecto, se ofrecen soluciones inteligentes con el objetivo de optimizar los recursos políticos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El Ayuntamiento de Las Gavias ha presentado el ambicioso proyecto de transformación digital puesto en marcha en la pedanía de IJAR. Con este proyecto de Smart City se da un paso más para conseguir que Las Gavias sea una ciudad más segura, saludable, sostenible y sobre todo más eficiente en la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. A través de la transformación digital y de las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, se va a dar solución inmediata a los vecinos a través de la información que recibirán por distintos sensores. Un avance en la calidad de vida de la ciudadanía de IJAR que pronto se llevará al resto de la ciudad. Se ha adecuado los espacios para la correcta instalación de los dispositivos y se ha asesorado al Ayuntamiento durante todo el proceso para la correcta optimización de los recursos. Esta implementación se ha desarrollado teniendo en cuenta los principios de innovación, integración, sostenibilidad y accesibilidad a través de un sistema que envía automáticamente información al consistorio para facilitar la toma de decisiones, aglutinando toda la información en una única plataforma de gestión donde se visualicen los datos de forma clara y ofrecer información útil y de interés tanto a los ciudadanos como a los visitantes. Las obras de instalación de las diferentes infraestructuras comenzaron a finales de octubre de 2021 y ya han concluido, convirtiendo a la piedanía de IJAR en un proyecto piloto de ciudad inteligente donde se han puesto en marcha sistemas que permitirán a los vecinos obtener información como por ejemplo de plazas de aportamiento disponibles, la situación del tráfico rodado, la calidad del aire o acceder a internet de forma abierta y segura. Bueno, con la puesta en marcha de este proyecto de Smart City y la pedanía de IJAR en Las Gavias hoy damos un paso mal para conseguir lo que venimos pretendiendo desde este Gobierno y es conseguir que Las Gavias sea una ciudad más segura, más saludable, más sostenible y sobre todo más eficiente la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía a través de la transformación digital y de las soluciones tecnológicas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que es de lo que versa este proyecto vamos a dar solución inmediata a los vecinos a través de la información que vamos a recibir por distintos sensores. Creo que es un avance en la calidad de vida de la ciudadanía de IJAR en este momento pero sobre todo va a ser un avance también en el resto de las ciudades de Las Gavias donde pretendemos en breve plazo de tiempo poner en marcha y ampliar este proyecto. Estamos aquí presentando el proyecto de IJAR de la Smart City en el que hemos colaborado con el Ayuntamiento en colocar una serie de sensores para mejorar la vida de los ciudadanos de IJAR. Al final con esto lo que conseguimos es tres efectos uno el conseguir que los medios que tienen a su alcance el Ayuntamiento de Las Gavias se puedan multiplicar al poder utilizar la tecnología para ser más eficientes dos que se mejore la vida del propio ciudadano en este caso de IJAR y tres que se consiga una mayor transparencia que es tan importante en la política. Como hemos hecho el proyecto ha sido gracias a la buena colaboración del Ayuntamiento y la predisposición siempre de ser abiertos y enseñarnos cuáles son las necesidades de los ciudadanos para a través de la tecnología nosotros siendo expertos poder darle cabida. Hoy vemos por fin concluido un compromiso que desde el Ayuntamiento de La Gavia adquirimos hace menos de siete meses como era la implementación de este proyecto piloto de la Smart City que tiene el único objetivo de mejorar la vida de todos los vecinos de La Gavia un proyecto que actúa en todas las zonas de acceso del municipio que viene a controlar los aparcamientos de las personas con movilidad reducida a medir la calidad del aire de la humedad de la temperatura y en definitiva a ayudarnos en la gestión municipal y hacernos más fácil la tarea. Una jornada más les hacemos un resumen de los datos facilitados desde la Consejería de Salud y Familia en lo que respecta a la evolución de la pandemia en nuestra comunidad y provincia. Les decimos que dentro de poco se dejará de hacer este tipo de datos por mandato de la Unión Europea. En Andalucía se han registrado 2.168 nuevos casos positivos 128 personas han necesitado ser hospitalizadas seis de ellas en las UCI y debemos lamentar 39 fallecimientos en las últimas 24 horas ninguno de ellos en la provincia de Granada. En lo que respecta a las tasas de contagios los datos siguen siendo más positivos y siguen en descenso respecto a días anteriores. En Andalucía existen actualmente 493 casos activos por cada 100.000 habitantes y en Granada también desciende la cifra. De cada 100.000 personas que viven en la provincia de Granada 491 son positivas en estos momentos. Hoy nuestra provincia no ha registrado ningún nuevo fallecimiento por coronavirus por lo que se mantiene en 2045 la cifra de personas que han perdido la vida en nuestro territorio desde que estalló la pandemia. El número de positivos continúa creciendo con 274 nuevos contagios con un total de 4.527 casos activos en la provincia. Aumenta una vez más la presión hospitalaria con 39 nuevas hospitalizaciones. Actualmente son 201 las personas ingresadas por este motivo. La Unidad de Cuidados Intensivos ha registrado un nuevo ingreso. 26 personas presentan síntomas graves y permanecen ingresadas en la UCI. Por último crece el número de recuperaciones con 1.298 nuevas altas. Son ya 143.568 las personas que han superado la enfermedad en nuestra provincia desde el inicio de la pandemia. Mañana comienza la Copa del Rey en Granada 2022 pero eso es lo que respecta a la mera competición ya que hoy por la tarde se han iniciado algunas de las diversas actividades que la ciudad va a tener durante estos cuatro días. La famosa minicopa en la que las mejores canteras del país jugarán en el pabellón de la universidad en la zona de Fuente Nueva ha arrancado esta tarde con un partidazo entre los equipos infantiles del Real Madrid y del CB Canarias como lo ha hecho también el torneo 3x3 mixto organizado por la Concejelía de Deportes del Ayuntamiento de Granada que para que los que pasen por allí disfrutarán de un gran baloncesto hasta el próximo domingo. Pero la gran noticia es que los protagonistas ya están desembarcando en la ciudad de Granada. Hoy ha sido el turno de los equipos que mañana juegan la ronda de los cuartos de final como Lenovo Tenerife Río Brogán Juventud de Badalona y el Real Madrid que ya han llegado a tirar granadinas e incluso dos de ellos ya han podido pisar la cancha donde intentarán jugar hasta el domingo. Así que mañana a las seis y media comenzará el enfrentamiento entre Juventud y Tenerife y ambos ya tienen ganas desde que esto comience. Entre toda la fiesta del baloncesto habrá un hueco importante para el fútbol ya que el Granada Club de Fútbol vuelve a jugar en casa tras casi un mes sin hacerlo. Lo hará el sábado a las dos de la tarde ante un Villarreal que lleva dos victorias en los tres últimos partidos y que en su última cita liguera empató ante el Real Madrid en casa. La necesidad de sumar la primera victoria del año 2022 por parte del Granada Club de Fútbol se mezcla con la necesidad de trabajar en el proyecto del Granada para la próxima temporada en la que la entidad quiere contar con Jorge Molina y ya está trabajando en su renovación según informan los compañeros del diario Ideal. El jugador lleva nueve goles en la presente campaña y se le está echando en falta su acierto en este año 2022 pese a no marcar desde diciembre tanto la afición como el club saben de la importancia de Molina para lograr el objetivo de la permanencia. La jornada del viernes estará protagonizada por cielos poco nubosos o despejados habrá temperaturas en ascenso localmente notables para las máximas en las sierras y heladas débiles en cotas altas los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 25 grados en las zonas de la capital y loja mientras que en base llegarán hasta los 22 en la costa tropical lo harán hasta los 21 en cuanto a las mínimas en granada las temperaturas rondarán los 3 grados 5 en loja y en base bajarán hasta los 2 motril no bajará de los 11 tendremos vientos variables flojos y en página cultural les contamos que el ayuntamiento de Churriana de la vega convoca el primer premio nacional de poesía ciudad de Churriana paraíso de la vega el certamen premiará el mejor libro de poesía entre todos los que se presenten publicado en España durante el pasado año esta iniciativa cultural coordinada por los poetas granadinos Javier Gilabert Fernando Jaén y Gerardo Rodríguez nace con el fin de contribuir a reforzar el reconocimiento de la poesía como género literario en el país premiando el mejor libro de poemas publicado por un autor de nacionalidad española a lo largo de 2021 el alcalde de Churriana de la vega Antonio Narváez ha manifestado su satisfacción por la convocatoria de un premio que pone a la localidad en la vanguardia de la creación literaria y en particular de la poesía todos los libros presentados al certamen pasarán a formar parte de los fondos de la biblioteca de Churriana de la Vega el plazo de presentación de obras ya está abierto y concluirá el próximo 30 de abril el premio será de 3.000 euros para el autor de la obra ganadora un jurado designado por la Consejería de Cultura e integrado por tres figuras relevantes del mundo de las letras que tengan especial relación con el género de la poesía se someterá a la lectura de los libros finalistas y hoy nos despedimos con imágenes del musical El Guardaespaldas esta mañana ha sido presentado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada y es que en este escenario se podrá disfrutar de un musical basado en la aclamada película protagonizada por Kevin Costner y Wendy Houston el espectáculo se presentará en el Palacio de Congresos desde el 24 hasta el 27 de marzo con imágenes del espectáculo nos despedimos por hoy nosotros mañana estaremos aquí a las 8 y media para traerles toda la actualidad de Granada y su área metropolitana aquí en los informativos de PTV muy buenas noches y gracias por su confianza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!